Cumplen dos años, dos años, éxito total, son obviamente los generadores de las mayores convocatorias de los fines de semana en Córdoba. Dos añitos los festejan en la Plaza de la Música. Va a haber un invitado, sí, va a haber un invitado especial. ¿Quién es? Es amigo nuestro que vino acá varias veces a nuestro programa. Viene de Chile. ¡Ah! ¡Mirá vos! Tiene el mismo nombre que Vespucio. Américo. Bueno, viene, va a estar invitado una figura latinoamericana como Américo, el gran triunfador en toda América, inclusive acá en la Argentina. Viene Américo como invitado especial, pero la gran fiesta es de los chicos de Dale que va, que vinieron en cinco minutos. Vinieron, armaron y ya están listos. En el escenario del show, Dale que va. ¡Vamos! Quisiera cantarte una canción que te enamore de mí. Que fueran las caricias que yo quisiera darte, que fueran las palabras que no me animo a decirte. No existe nada que me dé ni la mitad de todo lo que tú me das. Cuando descubres mi mirada, no cambiaría ni loco tu sonrisa por todo el mundo, por nada, de nada. Que ya eres todo, todo lo que quiero yo, y todo lo que pido a Dios, te esperaré aquí con paciencia. No cambiaría ni loco tu sonrisa por todo el mundo, por nada, de nada. Quiero decirte que creí en tu palabra. Quiero explicarte que la vida era a tu lado, que había puesto yo mis sueños en tus manos, que sin dudarte seguiría, sin preguntarte confiaría. Con el correr del tiempo, te fuiste alejando, como que para este poco a poco y para siempre, dejando atrás lo que fue parte de tu vida. Tomando lo que no te correspondía, tomando lo que no era tuyo, y lo que no te correspondía. Y todo, todo queda en cero amor, y nada, nada queda en su lugar. Ahora mi corazón se parte en dos, se quiebra mi vida, profunda de herida, que di que sigas toda la ilusión, que deja abandonado un sentimiento. Se parte, se quiebra, se pierde en el tiempo, se escapa, se vuela, se escupa tu amor. ¡Qué espectacular! ¡Qué espectacular! ¡Qué espectacular! ¡Qué espectacular! Sí, buen día chicos, gracias por venir. Quiero confirmar la noticia, porque la verdad que el informante que tengo no lo confío mucho. ¿Viene Américo, de verdad? Sí, si quiere venir, llega el sábado. ¡Bienvenidos, su menú! A ver, uno de los dos, micrófono, ahí está, ahora sí. Llega a Américo el medio día del sábado, tiene un par de shows en Colombia, así que hace una gira bastante importante, y bueno, y gracias a Dios, nos dio el ok para venir este sábado acá en la presentación. ¡Qué bueno! ¿Y cómo llegan ustedes, che, David? ¿Contento? De mejor manera, como siempre, con mucho entusiasmo. Bueno, agradecidos a la gente de Córdoba por el aguante desde que nacimos, hace dos años ya, así que bueno, va a ser una noche de mucha nostalgia, emociones, y bueno, para divertirse, para pasarla bien. Bueno, a nosotros nos viene bárbaro para descongestionar estas semanas de la política, a bailar, a sacarnos encima la mala onda, y todos, estamos podridos de la política, ya está. Así que qué mejor que estén ustedes acá para darnos un manto de alegría. Rumbo al sábado, ¿arráncan a qué hora más o menos arrancan? A la una de la mañana, largamos. Ah, entonces tengo tiempo yo de cenar. No, no, ¿sabes qué hacemos? ¿Cenamos? No, ¿sabes qué hacemos? ¿Cenamos? ¿Cenamos? ¿Dormimos una siestita? Sí. ¿Y a la una? A la una estamos allá. Estamos allá. Bueno, señores, anticipando el show del sábado, dale, que va. ¡Aplausos! 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 ¡Te espero! ¡Te esperé! El sábado de la Plaza de la Música, segundo año. Cuando se apaga el amor, el corazón se queda en llamas. Cuando se acaba, se acabó, no hay refugio en las palabras, es su medida que nos sana. Te esperé, dije a sentir que me moría, te esperé, como la luna espera el día. Lo intenté, pero continuó la vida, te esperé, pero al final cierro esta herida. ¡Arriba esa pala! ¡Hey! ¡Esperé! ¡Vos! ¡Dale, que va! ¡Ruto! ¡Adiós! ¡Nos esperamos a todos! El sábado 18, Plaza de la Música, papá. ¡Dale, que va! Espero que estés contenta, feliz. Resulta que después de amarnos como locos, simplemente dices que has llegado al fin. Me duele tu adiós, pero él te ofreció un castillo de oro, yo solo mis sueños, un pequeño apartamento para dos. Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo, que nadie besó la cicatriz pequeña que ha adornado espalda. Y pídele a Dios que si te lleva al punto de araña del cielo, que bajes la voz para que no le grites mi maldito nombre. Y ojalá que el puño de diamantes que te ha prometido, sobornen tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo. Y que sus detalles se vuelvan cadenas de tus emociones, para que no sufras el dolor que causan las desilusiones. Te prometo que nuestro romance moriré en silencio, yo a ver cómo le hago pasar a del vicio de sentir tus labios, rodar por mi piel. Besando cada espacio de mi anatomía, brindándole vida. Qué triste aceptarlo, hoy pierdo a la reina de mis fantasías. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Rigo! ¡Mable que se acaba! ¡Algo más! ¡Sor! ¡Ya! ¡Para Mati! ¡Para Mati! ¡Para Mati! ¡Para Mati! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Gracias chicos! ¡Muy bueno! ¡Suerte el sábado, feliz cumple! ¡Sábado todos a la Plaza de la Música! ¡Segundo aniversario de Dale que va!